¡Suscríbete al canal! Tengo aquí a Soreda, ¿dónde eres? Dorado ¿De Dorado? Ok Básicamente lo que tienes que hacer es Te vamos a apretar los ojos Vas a apretar ese botón Y tienes que volverlo a apretar una sola vez Al tiempo exacto de 60 segundos Si lo logras Te vas a llevar 800 dólares ¿Ok? Así que concéntrate bien ¿Estás lista? Sí Muy bien Vamos a taparle los ojos Ahí, ahí Yo creo que ve un poquito Ahí está Ahí está ¿Ok? Y comenzamos Pon la mano acá arriba Comenzamos en 3 2 1 Adelante Tócalo 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 duro Ahí está Mira Ayer me han pelado Porque se supone que yo no le puedo hablar Y tú no me lo dijiste Yo escribí un comment, también te pelé Sí Ah, tú también me pelaste Lo paró Lo paramos Lo paró Lo paró ¿Qué ustedes creen? ¿Le damos la oportunidad? ¿Le damos la oportunidad? Vamos rapidito Vamos a darte otra oportunidad Mi amor Así que 1, 2 y 3 Tócalo Tócalo duro Ahí está Cuando pienses que ya Tienes el tiempo Le tienes que dar duro al botón ¿Está bien? ¿Cómo que no le iba a dar otra oportunidad? Tienes que Oh Pero le disto Mi amor El minuto 60 segundos Recuerda que tenía que ser a los 60 segundos Pero está bien, mi amor No te preocupes ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa Y regresamos a Puerto Rico Gana No te vayas